El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Centro Cultural Fabrica Inbabura presentan El primer encuentro de guitarra en el corazón de Inbabura 15 virtuosos músicos de Ecuador se darán cita en el Teatro Auditorio Club Lía y el Museo de Fabrica Inbabura Este jueves 28 y viernes 29 de junio Charlas, conferencias, conciertos en el corazón de Inbabura Te esperamos, no faltes Gracias